Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son Con las notas de la marimba también canta mi corazón Cuando bailo con mi magia hasta un grito me sale así Que re chulas son las cíndicas cuando las veo bailar el son Con sus faldas levantaditas pantaconeando tan suave rumbo Ay, 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 lindita mía me voy cantando Me voy bailando lejos de aquí Te canto a ti Mi Guatemala, tierra querida donde nací Ay, 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 lindita mía me voy cantando Tanto me voy bailando lejos de aquí Pumbo a ti Cuídate, mala tierra querida, ponte en así Yo soy puro guatemalte, porque me gustan bailar el sol Las notas de la marimba, me encanta mi corazón Cuando bailo con mi maría, hasta un lito me sale así Que re chulas son las cinditas, cuando las veo bailar el sol Con sus faldas levantaditas, pantaconeando con suave rumor Ya ya ya, indita mía, me voy cantando Me voy bailando lejos de aquí Me canto a ti Mi Guatemala, tierra querida, ¿dónde nací? Ingrita mía, me voy cantando, me voy bailando lejos de aquí Bienvenido a ti, mi Guatemala, tierra querida, ¿dónde nací?